Bueno, vamos a tratar de desarrollar una serie de videos y explicar errores comunes que cometemos porque las empresas no nos capacitan como corresponde y muchas veces esos errores hacen que los equipos funcionen mal o sean reincidentes en nuestro taller. En este caso vamos a ver unas placas de tablets de la firma XView, que vienen nuevas para reemplazo. Estas tablets corresponden... A los modelos Admiral, con chip ROGCHI 3126C, vienen con el Android 7 y las dos tienen la misma falla que calientan la placa, tienen las placas en corto. Lo que vamos a ver es la diferencia entre estas placas nuevas para reemplazo y las placas que se sacan de los equipos. Vamos a buscar... Como ven, la placa que se extrae del equipo viene con un aislante. Este es un adhesivo aislante que tapa todos los contactos que tocan la chapa de la tablet de abajo y hacen corto, cuando esta apoya queda posicionada la calcaza de la tablet y hace corto en la parte trasera del panel y produce que la placa no hace quemas. Esto va así, calzado el equipo. Si este aislante no está colocado, esta parte trasera conductora del display produce un corto y hace que la placa nueva se queme. Para hacer el primer video creo que les va a servir. Es un error muy común. He visto muchas tablas reparadas en otros talleres que hacen esto. No le pasan la parte aislante a la nueva y esa es la falla. A veces se puede salar la placa porque se quema un fusible, pero muchas veces se quema la placa y aquí olvidar en la sala.